Música Mis amados hermanos, hermanas, buenos días. Que la gracia del Señor les acompañe como todo el tiempo desde la eternidad. Le damos gracias a nuestro Dios. Terminamos esta semana, así como Job termina su prueba en el capítulo 42 y de él vamos a hablar un poquito esta mañana. Pero antes me gustaría leerles una porción en la Epístola de los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Para reconocer el señorío, la grandeza, la soberanía, el poder de Dios, así como le reconoce el apóstol Pablo. Un hombre instruido en la ley, formado, criado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, cuando Dios se revela su vida, no hay para él, sino solamente Cristo. Su grandeza, su poder, su obra. El Mesías ya no representaba a aquel que habría de venir a salvarles, a darles un reino poderoso, sino su Mesías se había llegado a él. Y el poder ahora se manifestaba a través de su persona, por el Espíritu Santo. Entonces, él nos dice, 11.36 de Romanos, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre y para siempre. Vamos al libro de Job, capítulo 32. Si tiene ahí la Biblia de las Américas, mucho mejor. Voy a estar leyendo de ella. ¿Qué pasó con Job? Que muchas veces nos puede pasar a nosotros. 42 capítulos no son pocos en la Biblia como para hablar y dirigir toda la atención a un hombre. Pero más que dirigir toda la atención a un hombre, la enseñanza está dirigida para saber quién es Dios, su obra, su poder, su señorío, y para que todo hombre pueda justificar a Dios. Hay muchas cosas que no entendemos, situaciones de vida que no comprendemos. Pero lo único que debemos de comprender es que Dios está en control de esas situaciones y que Dios es justo, que no hay ninguna injusticia en él. Atribuyan al Señor gloria y poder. 150 salmos son escritos para atribuir al Señor gloria y poder. Job, un hombre que no podía percibir su propia falta. Un hombre que no podía percibir su propio pecado. ¿Cuál era su pecado? No solamente el orgullo, sino condenar a Dios en su justicia. No solamente el condenar a Dios en su justicia, sino condenar al impío, condenar al iniguo en su propia justicia. Pero llega un momento en que su buen principio va a hacer un mejor final. Bendecido por Dios, con hacienda, con hijos, pasa por una prueba y el principio no puede ser mejor que el final. Después de la prueba, Dios nos dejará en una posición mejor que nuestro principio. Podemos decir, Adán, lo máximo de la creación. Sí, pero el final es mejor. El primer Adán fue hecho un alma viviente. Pero después de este periodo en el cual nosotros estamos, el postrer Adán, dice, fue hecho espíritu dador de vida. Quiere decir que el principio, aunque es bueno, el final será mucho mejor. Esa fue la historia de Job. Capítulo 32, verso 1. Vamos a detenernos en algunas partes. Voy a sintetizarlo mejor para llegar a su final. Y ver la grandeza de Dios. Cuando los tres amigos, a pesar de haber hablado, dice el 32.5, hablaron pero no hubo respuesta. Nosotros podemos hablar y hablar, pero nuestras palabras no necesariamente van a dar la respuesta. Cuando nosotros hablamos, la respuesta de Dios, aunque sea en una palabra, por eso en las predicaciones o cuando escuchamos una enseñanza, la respuesta de Dios puede llegar a una palabra. De todo lo que hablemos, hay una palabra en donde está la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios estuvo en boca de un joven que guardó silencio ante tres eminencias, ante tres personas con conocimiento, con canas ya que trataban de instruir a Job, cuando ellos primeramente debieron ser instruidos por Dios. Sus palabras no tenían respuesta y es lo que dice. Entonces estos tres hombres dejaron de responder. 32.1 de Job, versión Biblia de las Américas. Entonces estos tres hombres dejaron de responder a Job, porque él era justo a sus propios ojos. Imagínese usted, 31 capítulos hablando con él, tratando de convencerle. Pero él era justo a sus propios ojos, no podía percibir su falta. Mejor ellos guardaron silencio. Y a partir del silencio de las palabras, es como vino el hablar de la respuesta de Dios. Pero un joven, Eliú, dice que se encendió su ira, versículo 2, porque Job se justificaba delante de Dios. Se justificaba. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Dios es justo. No es culpable de lo que acontece en nuestra vida. Y si él ha mandado o ha permitido que algo se acontezca, es porque su obra maravillosa está gestándose para darnos bendición al final. En la prueba, culpamos a Dios. Y es lo que le sucedió a Job. Pero aquí llegó la respuesta. Dice, porque se justificaba delante de Dios. Su ira, es decir, el ardor de su molestia, se encendió al ver a este muchacho, Eliú, como aquel hombre con sabiduría, que había recibido tanto de Dios, ahora se quejaba contra Dios, ahora culpaba a Dios. Su ira se encendió, versículo 3, también contra sus tres amigos, porque no habían hallado respuesta, y sin embargo, habían condenado a Job. Versículo 5 dice, Pero cuando vio Eliú que no había respuesta en su boca, o sea, la boca de los tres hombres, se encendió su ira y respondió y dijo, yo soy joven y ustedes ancianos, por eso yo había callado. Pero ahora expresó él, yo hablaré. Y lo que él habló, hermano, nos habla a nosotros hoy también. Él le dice, en el capítulo 33, versículo 6, voy a ir pausado, para si te da oportunidad de ir a la palabra en esa porción, o si no, solamente escuchar. Le dice él, en reconocimiento, estoy aquí, yo como tú, pertenezco a Dios. Le dice a Job, calla, calla Job, y yo voy a hablar. Oye mi discurso, y presta atención a mis palabras. Así le habla aquel joven. Hablaré con el hablar de mi boca, porque mis palabras proceden de la rectitud. El Espíritu de Dios me ha hecho el aliento del Todopoderoso, me da vida, versículo 4, y en el versículo 6, del 33, le dice, he aquí, yo soy como tú, pertenezco a Dios. Del barro, yo también he sido formado. Es decir, no soy diferente a ti. El que yo tenga ahorita una posición mejor, es la misma que tú tuviste antes de la prueba. Pero no eres diferente a cualquier hombre, a cualquier mortal. somos iguales delante de Dios. Es un reconocimiento de lo que yo soy. Que Job, como decimos naturalmente o regularmente, perdió piso por su rectitud, por su reverencia, delante de los hombres, pensó que podía contender con Dios. que engañoso el corazón. Versículo 9, yo soy limpio, sin transgresión. Ciertamente, es lo que esto habló Job. Se lo dice el yo. Ciertamente has hablado, a oídos míos, te hemos escuchado. Has dicho, yo soy limpio, sin transgresión. Soy inocente y en mí no hay culpa. Y aquí, él busca pretextos contra mí. Me tiene por enemigo suyo. Elío, al haber escuchado toda la disertación y la queja de Job, retoma esas palabras porque le dice, te he estado escuchando atentamente, pero he guardado silencio y tú has dicho que eres limpio, sin transgresión, inocente, sin culpa y estás diciendo que Dios busca pretextos contra ti y te tiene por enemigo suyo. En el versículo 12, empieza Dios a hablar a través de este joven y las palabras de Elío penetran ahora sí como flechas en el corazón de Job. Y Job guarda silencio. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando. Dios está revelando su corazón. Se está dando cuenta de su situación. Versículo 12, dice, aquí, déjame decirte que no tienes razón en esto. Que no tienes, Job, razón en esto. porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te quejas contra Él diciendo que no se da cuenta de todas tus acciones? Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie da cuenta de ello. Versículo 17, lo que Dios hace, Job, estoy sintetizando, retomando la idea en el 17, 33, capítulo, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardado. Lo que Dios hace es para acercarte a Él, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardado. Él libra su alma de la fosa. Versículo 19, el hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Su carne desaparece a la vista y sus huesos que no se veían aparecen. Entonces, su alma se acerca a la fosa. Empieza el yo a decirle, esto es lo que acontece en un hombre en el cual Dios está manifestando su obra y cuando ya le está describiendo su enfermedad, este hombre se acerca a la fosa entonces versículo 26 algunos versículo 26 entonces orará a Dios y él lo aceptará. La prueba para qué es, hermano? La obra que Dios hace, para qué es? Para que el hombre se acerque a Dios, para que el hombre ore a Dios y que viene de Dios, él lo aceptará. el yo estaba hablando hacia lo que Job habría de llegar. Job, te estás acercando a la fosa, pero él te acerca no para destruirte, sino para que ores de corazón y él te acepte y entonces él aceptándote para que vea con gozo su rostro y restaure la justicia al hombre. El yo le estaba hablando, eso es lo que está aconteciendo en tu vida, Job. Esto que Dios ha permitido es para que no te acerques a la muerte, sino por el contrario que te acerques a la vida para que veas su rostro y él te restaure en su justicia, que veas su justicia, no tu justicia. En versículo 29, 33, ya que Dios hace todo esto a menudo con los hombres. Versículo 30, ¿para qué, Job? Para rescatar su alma de la fosa, no para dejarte en la fosa como tú piensas, Job. No pienses que Dios está en contra tuya, que te ha buscado como a blanco, que sobre ti clavas sus frechas, que quiere dejarte y que desciendas a la fosa, a las tinieblas donde nunca existirás, por el contrario, es para que tengas vida, Job. Para rescatar, dice el versículo 30, su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Pon atención, Job, le dice aquel joven. Pon atención, Job, escúchame, calla y déjame hablar. Muchas veces no dejamos hablar. Si no dejamos hablar a las personas, menos dejamos hablar a Dios. ¿Cuántas veces la razón está en una boca, en un niño, en un joven, y lo callamos? Hermano, si callamos la voz de los hombres, este hombre, ¿cómo estaba? Queriendo callar la voz de Dios. Y eso es lo que Dios hizo, el Dios grande, supremo, guarda silencio entre la insensatez de las palabras de un hombre que reclama. ¡Qué maravilla, qué amor de nuestro Dios! Guardando silencio, el último que habla es Dios. Hablan tres amigos, habla Eliú y Dios guardando silencio ante las palabras insensatas de un hombre que le culpan de su situación. Pon atención, Job, escúchame, calla y déjame hablar. Si algo tienes que decir, respóndeme, habla, porque deseo justificarte. No deseo condenarte como hicieron tus tres amigos. Se cansaron sus tres amigos y lo condenaron. No deseo condenarte, deseo justificarte. Si no, escúchame, calla y te enseñaré sabiduría. capítulo 34, versículo 5, retoma Eliú sus palabras, las dejó en queja y le dice, porque Job ha dicho, en todo respeto, porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. Job, eso es lo que tú has dicho. Tú eres justo y Dios me ha quitado mi derecho. cuando en el versículo 9 le vuelve a recordar, porque Job ha dicho, 34, 9, nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Servir a Dios nada gana. Por tanto, escúchenme, hombres de entendimiento, versículo 10, lejos esté de Dios la iniquidad y del todopoderoso la maldad. Versículo 12, ciertamente Dios no obrará perversamente y el todopoderoso no pervertirá el juicio. Eliú empieza a justificar a Dios lo que no hicieron los otros amigos. Simplemente ellos decían lo que Dios es, pero sus palabras no daban respuesta porque igualmente condenaban a Dios junto con Job. pero Eliú justifica a Dios. De él, por él, para él, son todas las cosas. De él es la gloria. Un Dios bueno no puede hacer cosas malas en los hombres. Entendemos que fue el enemigo quien lo hizo, pero el hombre culpa a Dios. Lejos esté de Dios el hacer iniquilar. Ciertamente Dios no obrará perversamente. Versículo 13, 34, capítulo. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra y quién ha puesto a su cargo el mundo entero? ¿Quién le dio a Dios autoridad sobre la tierra? Eliú dice, ¿Quién? ¿Quién puso a su cargo el mundo entero? ¿Hay alguien más grande que Dios? No lo hay. Versículo 23, del 33, porque él no necesita considerar más al hombre para que vaya ante Dios en juicio. Él quebranta a los poderosos en indagar y pone a otros en su lugar. Haciendo un contraste entre el pío y el justo, capítulo 35, entonces Eliú continúa, no se detiene, continúa hablando. ¿Piensas que esto es justo? Dices, mi justicia es más que la de Dios. Eso decía Job. ¿Piensas que esto es justo, Job? Dices que mi justicia es mejor que la de Dios porque dices, ¿Qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por haber pecado? Yo te haré razones y a tus amigos contigo. Le dice en el versículo 6 del capítulo 35, si has pecado, ¿Qué logras tú contra él? Si tus transgresiones son muchas, ¿Qué le haces? Si eres justo, ¿Qué le das? ¿O qué recibe él de tu mano? Para un hombre como tú es tu maldad y para un hijo de hombre tu justicia. A causa de la multitud de las opresiones claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos, pero ninguno dice, ¿Dónde está Dios mi Hacedor que inspira cánticos en la noche? Solamente hay queja. Muchas veces encontramos a una persona en enfermedad y pedimos oración solamente para que su cuerpo sea restaurado, pero lo que Dios hace es para que su alma se vuelva a él. A causa de la multitud de la opresión, los hombres claman, pero ninguno dice, ¿Dónde está Dios mi Hacedor? Toda la obra de Dios es para acercarnos a él. Esa es la obra en una prueba, pero después veremos en los capítulos subsiguientes cómo Dios manifiesta toda su obra y su creación, lo cual también Elio hace. Voy a robarte diez minutos en esta mañana. Espérame un poco y te mostraré, continúa Elio capítulo treinta y seis, que todavía hay más que decir en favor de Dios, todavía tengo más que decir en favor de Dios, y Job permanece callado, atribuiré a justicia a mi Hacedor, versículo cinco, es aquí Dios es poderoso y no desprecia a nadie, versículo seis, no mantiene vivo al impío, mas da justicia al afligido, versículo siete, no aparta sus ojos del justo, sino que con los reyes está, con los reyes sobre, sino que con los reyes sobre el trono, los ha sentado para siempre y son ensalzados, repitamos, no aparta sus ojos del justo, sino que con los reyes sobre el trono, los ha sentado para siempre y son ensalzados, no dice la escritura en Efesios que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con él junto con Cristo, no nos dice que nos ha sentado sin ser justos, siendo injustos, pecadores, nos ha puesto a reinar junto con él, coherederos junto con Jesucristo, dice la escritura, y si están aprisionados con cadenas y son atrapados en cuerdas de aflicción, entonces les muestra su obra y sus transgresiones porque ellos se han engrandecido, eso es lo que ha pasado, se engrandecen en su corazón, entonces Dios te muestra su obra para volverte a él, si escuchan y le sirven, acabarán sus días en prosperidad, es decir, si escuchas la reprensión que Dios manda Job, terminarás tus días en prosperidad y efectivamente como veremos dentro de unos momentos más, él termina sus días de esa manera, su principio en excelencia fue mejor al final, mas los impíos de corazón acumulan la ira, no claman pidiendo ayuda cuando él ata, es decir, el Dios justifica, no pongas Job, tus ojos en el impío de la manera que lo haces en tu justicia, él libra versículo 15 al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión, entonces en verdad él te atrajo de la boca de la angustia, versículo 17 del 36, pero tú estabas lleno de juicios sobre el malvado, el juicio y la justicia se apoderan de ti, ten cuidado, es una bastardía de las Américas, no sea que el furor te induzca a burlarte, no dejes que la grandeza del rescate te extravíe, ten cuidado, versículo 21, no te inclines al mal, pues has preferido este a la aflicción, es decir, has culpado a Dios, te inclinaste hacia el mal, atribuiste injusticia a Dios, has preferido el mal que la aflicción, lejos esté hermano de nosotros, preferible soportar la prueba que atribuir injusticia a Dios, ¿quién le ha señalado a Dios su camino? versículo 23, él es exaltado con poder, ¿quién le ha dicho has hecho mal? recuerda que debes ensalzar su obra, versículo 26, y aquí Dios es exaltado y no le conocemos, el número de sus años es inescrutable, y entonces Job empieza a escuchar de la grandeza de la obra de Dios en la creación, capítulo 37, versículo 14, continúa el libro y le dice, escucha esto Job, detente y considera las maravillas de Dios, ¿sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? empieza a hablarle de la creación de Dios, la obra de Dios, si no puedes reconocer la obra de Dios en la prueba que estás viviendo, yo te mostraré ahora la obra de Dios, su grandeza, su poder, su majestad, lo que Él nos da, ese Dios que ha hecho esa bóveda celeste, esas maravillas, Job, para bendecirnos, su obra en ti, ¿habrá de ser para maldecirte, para acabar contigo cuando su obra nos habla de que lo ha hecho todo para bendición del hombre? imagino a Job callado, versículo 19, enséñanos, ¿qué le hemos de decir a Dios? 37, 19, enséñame Job, ¿qué le hemos de decir a Dios? no podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas, 23, Él es todopoderoso, no le podemos alcanzar, Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia, por eso le temen los hombres, Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón, qué palabras tan punzantes hablando el corazón de Job, te crees sabio Job, crees que eres más justo que Dios, entonces hermano, cuando ya todos hablan maravillosamente desde un torbellino en el capítulo 38, habla a lo último el primero que debiera de haber hablado nuestro Señor, que aprendemos a callar delante de Dios, Él es Dios todopoderoso, entonces el Señor capítulo 38 verso 1 respondió a Job desde el torbellino, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Quieres contender conmigo Job? Ciña ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú Job cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sabes que se asientan sobre sus vasas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo salió de su seno? Versículo 19 ¿Sabes tú Job dónde está el camino de la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar para que la lleves a su territorio? Versículo 24 ¿O dónde está el camino donde se divide la luz o el viento solano esparcido? Versículo 31 ¿Puedes tú atar las cadenas de las pléyades o desatar las cuerdas del orión? ¿Puedes tú crear estas criaturas? Entonces Job le reta capítulo 40 ¿Podrá el que censura contender con el todopoderoso el que reprende a Dios responda eso? Entonces Job ahora sí respondió reconociendo su corazón He aquí yo soy insignificante 44 ¿Qué puedo yo responder? Mi mano pongo en mi boca Yo te preguntaré y tú me instruirás ¿Anularás? Le dice el Señor ¿Realmente mi juicio? ¿Anularás mi juicio? Versículo 8 ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Hermano aquí Job enmudece y en el próximo minuto Dios obra en bendición para su vida ¿Quién pues podrá estar delante de mí? 41 11 ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Job entonces guarda silencio y en el capítulo 42 versículo 2 por fin reconoce yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado en el versículo 6 del capítulo 42 están las palabras magistrales que todos expresamos después de una prueba por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza cuando Job hace esto cuando Job justifica a Dios y ve que él es nada delante de Dios dice que el versículo dice el versículo 10 que el señor restauró el bienestar de Job cuando este oró por sus amigos es decir perdona y el señor aumentó al doble todo lo que Job poseía versículo 12 el señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y se cumplió aquella palabra que le dijo uno de sus amigos llegarás a tu fosa en regocijo en salud en alegría versículo 16 después de esto Job vivió 140 años y vio hijos y los hijos de sus hijos hasta cuatro generaciones y murió Job anciano y lleno de días la hora maravillosa de nuestro Dios murió Job anciano y lleno de días su final fue mejor que su principio después de una prueba nuestro final será mejor que el principio por la sencilla razón de que nuestros ojos conocerán a Dios si después de 42 capítulos de nuestra vida en prueba y aflicción nuestros ojos pueden verlo hermano hemos recibido lo mejor ha terminado la semana ha terminado han terminado cinco días quizá de prueba pero el final será el mejor terminamos te agradezco el tiempo robado que te he tomado en este día padre oramos señor para que nuestros ojos puedan ver el final hermoso que tienes más allá del principio hermoso que también nos diste señor la prueba es solamente la evidencia de un corazón para que sea acercado a ti en el nombre de jesús señor te damos gracias amén mis amados hermanos Dios les bendiga que la gracia del señor les siga guardando protegiendo y estando con ustedes todos los días de su vida un reflejo quizá de nuestro corazón y un reflejo de la gloria de Dios para con nosotros un abrazo y Dios les bendiga pronto nos veremos un abrazo Gracias por ver el video.